Gracias amigos de ESPN, que gusto saludarlos. El día de hoy estamos en la zona más mexicana de Columbus, Ohio. El nombre lo dice todo, la Plaza Tapatía, lo que más les apega a los mexicanos que viven en esta zona de Estados Unidos, a sus orígenes, a sus costumbres, a sus raíces. Hoy vamos a presentar la historia de por qué mañana México no será local en el Estadio Columbus Crew. Vamos a la historia. Estando tan lejos de casa, este es el lugar en Columbus más mexicano. Y es aquí donde buscan sus olores, sus sabores y sus colores. Aquí es el lugar que usan para comunicarse, donde buscan trabajo, donde anuncian sus negocios, donde buscan lo que necesitan, entre las piñatas, los molcajetes, las veladoras con todos los santos, las ollas del pozole y todos los productos que no tan fácil encuentran en esta zona. Este es el México de los mexicanos, en Columbus. En la casa, echando porros a México. Esto van a comer los güeritos. ¿Cuánto tienes que trabajar para poder comprar un boleto de 300 dólares e ir a ver a la selección, al Columbus Crew? Una semana. ¿Una semana de trabajo? Sí. Mañana en el Estadio Columbus Crew habrán pocos mexicanos. La selección norteamericana blindó a su equipo. Y para que México no juegue de local, hizo su estrategia, complicándole a los paisanos el acceso a los boletos. ¿Ya tienes boleto para el México, para Estados Unidos-México? ¿Ya tienes boleto? Sí, ya lo tengo. Pero lo compré en reventa, porque tratamos, aplicamos en Ticketmaster y no nos escogieron, hicieron como una rifa. Y pues básicamente todos los americanos son los que tienen boleto por Ticketmaster, porque yo lo tuve que conseguir en reventa. Lo conseguí en 350. O sea, ¿no se va a llenar como en todos los escenarios de mexicanos? Honestamente yo no creo, porque en la rifa casi todos los güeros que conozco agarraron sus tickets ahí. Inclusive el que me lo vendió a mí es un americano. ¿Cuánto pagaste por los boletos? Pagué 500 dólares por cada boleto, porque no hay, no hay. Creo que solo hicieron una lotería de tickets y no hay boletos. Entonces fueron los últimos que conseguí yo y me los acaban de traer ahorita aquí. Oye, pero vale la pena pagar, dice 75 dólares el precio, dice 75 dólares. ¿Vale la pena pagar 500 dólares por un boleto para ir a ver al tri? No, no vale, no sé si vale la pena, pero eso es un regalo que voy a hacer yo, entonces los compré a ese precio. Pero aunque no les vendan boletos y aunque no podrán ver tan de cerca al tri, los mexicanos buscan la forma de poder derrotar a los norteamericanos en el fútbol, aunque sea en este futbolito. ¡Oribe! 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 ¡Hermoso para alta! Bueno, y si en el Estadio Columbus Club no podrán estar los mexicanos y los boletos los tendrán los norteamericanos, es en este casino en la ciudad de Columbus, donde la gran mayoría de los mexicanos que viven en la zona y que no encontrarán boletos vendrán a vivir la fiesta del partido México frente a Estados Unidos. ¡Regresamos con ustedes! ¡Un saludo!